Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La capacitación de esta mañana, lo que hicimos fue con la participación de los distintos agentes de los distintos ministerios y secretarías, fue replicar el proceso de firma de decretos y resoluciones que van a tener que llevar a cabo a partir del 1 de julio la Administración Pública Provincial. Se llevará a cabo la firma de los decretos por parte del gobernador y los ministros de manera digital, cerrándose de esta manera los registros en papel. Tenemos algunos ministerios que ya de manera paulatina están utilizando el sistema hace varios años y algunos más nuevos, pero notamos al menos en la capacitación de hoy mucha predisposición y ganas de aprender para llevar a cabo este proceso nuevo. El sistema beneficia básicamente en una reducción de los tiempos de los trámites administrativos, en una reducción de los costos, muy importante, en una mayor transparencia de lo que son los trámites administrativos. Eso es básicamente lo que genera de manera positiva la implementación del sistema en la Administración Pública. En primer lugar los capacitamos a los agentes, a los funcionarios, en lo que es la utilización del sistema y después contamos con un correo de misa de ayuda, que ahí asistimos a todo el personal, digamos, a través de la respuesta de sus consultas, de reportes de errores y demás. Y además se hace un acompañamiento en lo que es la implementación paulatina del sistema a los distintos organismos. Gracias. 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 Gracias.